¿Te imaginas despertar en la Edad Media y encontrar en las calles a cientos de personas bailando frenéricamente en contra de su voluntad? Te presento un padecimiento muy extraño llamado la Danza de Zambito. Justo ahora es definido como coreomanía, danzamanía o manía de bailar, un fenómeno social localizado históricamente del siglo XV al XVII y explicado como una enfermedad psicogénica colectiva o como resultado de intoxicación por cornezuelo del centeno, que es una enfermedad fúngica causada por hongos del género claviceps. Las especies de este género son únicas porque solo infectan a los ovarios de las plantas hospedantes. Ninguna otra parte de la planta es infectada por este patógeno y esto producía que la gente, al comerlo, se intoxicara. Uno de los ejemplos registrados es el de Frautrofea. En una mañana de julio de 1518 comenzó a bailar descontroladamente por las calles de Estrasburgo, una ciudad del sacro imperio romano germánico, ahora al noreste de Francia. La mujer no podía parar y continuó su incontrolable danza durante más de cuatro días hasta que terminó estirando la pata. Desde que empezó a moverse sin control, decenas de personas se fueron uniendo a su baile sin descanso, que llevó a la mayoría de ellos a la tumba como consecuencia de infartos, derrames y agotamiento. Fue conocida también como la epidemia de baile de 1518, de la cual se desconoce concretamente el origen, aunque se dice que se trató de un caso de histeria colectiva, que llegó a afectar a cientos de personas. Desde que los movimientos de Frautrofea comenzaran, en una semana se habían unido 34 personas más, y en un mes eran cerca de 400 bailarines. Decenas de estos sufrieron invalidez en las piernas, ates epilépticos, infartos, derrames o caídas que los llevaron a colgar los tenis, para que Facebook no se enoje. A medida que la epidemia empeoraba, los nobles de la ciudad buscaron el consejo de los médicos locales, quienes descartaron causas astrológicas y sobrenaturales. La conclusión de estos expertos en medicina, es que la epidemia se debía a una enfermedad causada por un aumento en la temperatura de la sangre. Sorprendentemente, en lugar de prescribir las típicas sangrías de la época, las autoridades animaron a la gente a seguir bailando. Los médicos consideraron que danzar día y noche sacaría esa enfermedad de sus sistemas. Las teorías modernas apuntan como posible causa a una intoxicación alimentaria por los productos tóxicos y psicoactivos de los hongos del cornezuelo, que crecen comúnmente en los granos de la familia del trigo, como el centeno y la cebada. Digamos que está hecho de lo mismo y produce un efecto muy similar al de los hongos mágicos. Si el video te gustó, agradecería que lo compartas para que más gente conozca estas historias. Esto fue Night Stories y nos vemos en la próxima.